La salud de Sammy Pérez está estable, pero su deuda por la hospitalización cada día crece más. Y es que la buena noticia para la familia de Sammy Pérez es que el actor se encuentra estable, ha representado cambios negativos en su salud. Sin embargo, a través de su cuenta de Instagram, se dio a conocer que la deuda en el hospital está ascendiendo cada vez más. En un documento publicado, dan a conocer cómo va avanzando el estado financiero de la hospitalización de Sammy. En la imagen, pusieron la siguiente información. Queremos dar a conocer la información concerniente al actor Sammy Pérez, que el día de hoy, viernes 23 de julio, Sammy Pérez se encuentra estable en respiración, aún sigue intubado y el doctor determinará en base a su evolución el día en que lo despertarán. Sammy presentó diabetes en medio de este proceso, pero gracias a Dios no ha complicado la salud del actor. Que hasta el día de hoy, se adeuda en el hospital la cantidad de 516.222 pesos con 19 centavos. Agradeciendo todos sus buenos deseos y pronta recuperación de Sammy y los donativos para su mejora. Así la familia de Sammy da a conocer el estado de salud del actor y de cómo van avanzando los donativos para que se pague la hospitalización de Sammy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!